Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados. ¿Por qué se resiste Alemania a mandar tanques a Ucrania? Crece la presión sobre Berlín para que se entregue carros de combate Leopard a Ucrania, pero el canciller sigue sin decidirse todavía. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El canciller de Alemania, el socialdemócrata, no se deja presionar. Ante las exigencias de entregar carros de combate a Ucrania, el gobierno alemán reitera que sigue tres principios. Apoyar a Ucrania en la medida de lo posible, evitar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia y no tomar decisiones en solitario, sino en consulta y coordinación con nuestros amigos y aliados, reitera Scholz en Berlín. Paralelamente, el debate sobre los carros de combate, un grupo de socialdemócratas presentó en Berlín un documento en el que se propone que Alemania asuma un liderazgo más fuerte en el mundo. Tiempo de cambio para nuestra política exterior. Respuestas socialdemócratas a un mundo en convulsión. Es el título del documento de 23 páginas que el copresidente del SPD presentó en Berlín. Desde el 24 de febrero de 2022, día en que invadió Ucrania, y de la declaración del canciller de que se trataba de un punto de inflexión, Clint Bale se pregunta qué significa el punto de inflexión desde una perspectiva socialdemócrata. ¿Cómo definimos nuestra relación con Rusia, con China, con Estados Unidos? ¿Cómo se redefine una Europa soberana y segura de sí misma? ¿Y cuál realmente debe ser el papel de Alemania en este mundo en rápida transformación? Son algunos de los interrogantes expuestos en dicho documento. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más información. Noticias al día. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Atención a esto porque yo creo que es muy interesante. Este tipo está diciendo que de la misma manera que los Estados Unidos y la OTAN estarían tratando de influir en la política interna rusa para eventualmente lograr desestabilizar ese país y tumbar a su gobierno, el gobierno de Putin, Rusia debería hacer lo mismo en Europa. Dice este tipo y se pregunta qué sectores políticos en el interior de Europa pueden jugar ese papel y ser potenciales aliados de Rusia. Bueno, nosotros podemos contestar esa pregunta porque aquí en La Base hemos analizado en muchas ocasiones quiénes son esos sectores políticos y quiénes son las ultraderechas europeas. Y escuchando a este Jiménez Losantos ruso, cabe esperar que Rusia intente fortalecer sus lazos ya existentes y muy consolidados con las ultraderechas europeas. Pero ya sabéis que aquí en España el periodismo liberal lo que te dice es que los que escribimos en cirílico somos nosotros, la base, para tratar de condicionar a la izquierda. Artículos de 060, como diría OJT Calor. Ser capaz de escribir eso no solamente es defender una falsedad y actuar desde la indecencia. Además alimenta el mismo discurso de personajes tan poco recomendables como Paco Maruenda que dicen, con toda su cara dura, que Putin es comunista y desvía la atención de los verdaderos aliados de Putin en Europa Occidental que siempre, siempre, han sido los fachas, que por cierto están en el Consejo de Ministros de Italia. Bueno, último corte de hoy que expresa los niveles de degradación moral que se pueden alcanzar en la comunicación vinculada a la guerra. Escuchad cómo esta presentadora rusa, Yevgenia Petrújina, parece que se mofa de las penurias que tiene que pasar mucha gente en Ucrania como resultado de la destrucción provocada por la invasión. La vida de un ucraniano ahora es así. Cargale el teléfono en tiendas, cena con velas. Casi parece romántico, pero para calentar comida se tarda casi una hora. El hombre se va obligado a afeitarse al lado del cajero automático. En los bares se hacen bromas. Aquí estamos, aunque la cita es en media hora. Otro ejemplo, te puedes quedar sin pelos y te lo secas por la cocina de gas. Y esto en el mejor de los casos. Bueno, le ha faltado decir a joderse, pringados. Más allá de lo indignante que resulta escuchar esto, este tono, lo más increíble es que esta gente luego es la misma que dice que Ucrania y Rusia son el mismo pueblo para justificar todo ese relato imperial, pero después aparecen en la televisión burlándose de que la gente en Ucrania pase frío, no tenga electricidad. Y esto segundo se parece mucho más a lo que está provocando todo ese con el discursito de un solo pueblo, ¿no? Porque esta invasión, lejos de lograr unir eso que llaman el espacio natural de la cultura rusa, lo que va a conseguir y ya lo está consiguiendo es hacer crecer el odio entre Rusia y Ucrania y que ese odio va a durar generaciones. Así que muy inteligente, grandes estrategas los del Kremlin. Muy bien. Esto es una obviedad, pero parece evidente que las guerras no traen nada bueno. Gracias, Manu. Bueno, Ina, actualízanos la situación del conflicto que ha habido muchas novedades desde que no hablamos de esto. Eso es. Vamos con la cabecera. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina a Finogenova. Bueno, si hace unos meses una posibilidad de armisticio, de un congelamiento del conflicto, aunque sea temporal, parecía tangible. Hoy, visto el panorama, queda patente que ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder, con lo cual las negociaciones parecen inviables. Es más, una escalada del conflicto no es que no se descarte, es que parece cuestión de tiempo a estas alturas. ¿Y qué acontecimientos recientes nos indican esto? Vamos con ello. Primero, hace unos días Rusia tomó la localidad de Soledad, ubicada al este de Ucrania, en la zona de Donetsk. Cuando se escriba un manual sobre esta guerra, seguramente a este episodio le dedicarán menos de un párrafo, pero a estas alturas del conflicto tiene importancia por varios motivos. Primero, porque Rusia hasta ese momento se ha destacado más por sus retiradas estratégicas y sus bombardeos de la infraestructura energética ucraniana que por sus avances en el frente, de manera que se instaló en el imaginario popular, al menos en el de esta zona del mundo, la idea, seguramente en parte justificada, de que son muchísimo más débiles de lo que parecían, de que se están quedando sin armamento y de que el que tienen es una basura, de que los nuevos movilizados son todos unos borrachos inútiles, o niños o presidiarios, que no cambiarían nada. Y bueno, más allá de los avances o los retrocesos, lo que está claro es que en este tipo de mensajes la propaganda, como dijo Manu ya, influye tanto como en los que nos dicen que todos los combatientes ucranianos son unos nazis, que es algo que se oye mucho, especialmente en Rusia. Sí, bueno, o en algunos canales de Telegram de supuestos izquierdistas del mundo hispanohablante, a los que a lo mejor algún día hay que dedicar una sección específica a esta comunidad sobre historia política. Bueno, vamos a seguir. Segundo, y esto es lo más interesante, la captura de Soledad ha hecho público un conflicto interno entre las élites militares rusas, que durante meses era un secreto a voces. Un conflicto que enfrenta al Ministerio de Defensa con la empresa militar privada Wagner y su jefe Yevgeny Prigozhin, convertido en uno de los halcones más mediáticos de estos meses, que reclutó a presos a cambio de indultos, se sacó vídeos repartiendo mandarinas entre prisioneros de guerra ucranianos, mandó audios informando sobre avances en el Donbass en su canal de Telegram. Cuando se tomó la localidad de Soledad, este señor informó de que todo se había hecho únicamente con fuerzas de los mercenarios de Wagner, hizo especial hincapié en su discurso en que en ese asalto no había participado nadie más y hasta envió una foto suya junto con los mercenarios en una mina de sal de Soledad. Dos días después, fue el Ministerio de Defensa ruso el que informó también sobre la toma de la localidad. Algo que seguramente tuvo que sorprender al grupo paramilitar Wagner y a su dueño, que seguramente no entendía que esto ocurrirá después de que él había atribuido a su empresa la toma de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Bueno, Prigozhin ha sido crítico con el Ministerio de Defensa desde hace un tiempo y el hecho de que el Ministerio de Defensa ahora le haya arrebatado esa victoria a Wagner se ha interpretado como una prueba de esas diferencias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.